En la Universidad para Adultos Mayores Integrados, que la UADRE ejecuta a través del convenio con PAMI, llevan adelante talleres de capacitación para jubilados. En el taller de teatro, que se realiza en el Cázar de Paraná, están integradas personas no videntes. El taller les permite mejorar la memoria, la expresión, el desplazamiento, la comunicación. Ayuda la convivencia del no vidente con el vidente, porque esto es por ahí lo más interesante que se da en el taller. Hemos armado muchísimas improvisaciones y trabajos, sobre todo trabajando cuestiones actuales de la familia, de problemas que hay en la calle, situaciones de su vida cotidiana que traen al taller para poder trabajarlas teatralmente y hacerlas un poco más poéticas. Y también obviamente estamos trabajando mucho lo que es con ejercicio, memoria, atención, desplazamiento, lo que es integración del cuerpo en general, digamos expresión. El taller de teatro, ¿cómo se siente? Oh, me siento muy bien porque yo soy un poco de memoria, no tengo casi una memoria, pero como nos explica tan bien, todo en el momento vamos haciendo todos los trabajos, pero yo voy nuevo al ejército. ¿Te ayuda la memoria, Ricardo? Por supuesto, a mí me ayuda muchísimo porque nos hace trabajar bien el cerebro, porque nos hace pensar en qué momento tenemos que actuar, en qué momento tenemos que entrar, en qué momento actúa el otro, todo eso y nos favorece muchísimo. ¿Qué es lo que sentís cuando participás, cuando actuás? Siento mucha alegría, muchas ganas de seguir compartiendo este lugar con la gente y con la gente de teatro del PAMI y me siento muy bien. Trabajamos todos mancomunadamente y nos ayudamos uno a otro, ellos nos preguntan a nosotros y ellos nos ayudan en lo que nosotros necesitamos. Las obras de teatro que hacen se improvisan, esto generalmente son de buen humor, genera risa, genera bienestar. Sí, en general trabajamos mucho con el humor, porque lo que hemos intentado todos no perder es esta dimensión de que si bien son adultos mayores, son personas participativas y activas en su familia, en la comunidad, entonces aparecen gags, aparece el humor político, aparece el humor más pícaro. Este taller de teatro ayuda a liberar tensiones, da alegría, genera bienestar para los jubilados. Y el teatro desde sus orígenes ha sido básicamente una catarsis que hace tanto el espectador como el actor. Entonces uno lo que logra es mejorar muchísimo su capacidad de expresión, aunque todos nos creamos cancheros, siempre tenemos algún tipo de timidez que también nos ayuda a superar y no es un tema menor también el estado físico que hay que tener. Te ayuda a conservar tu forma porque por ahí hay que correr, moverse, utilizar el cuerpo como herramienta de trabajo, como instrumento de expresión. Realmente es para pedirle a todas las personas que estén viendo este programa que se arriman a hacer un poco de teatro. Yo fui así, metí un poco la nariz en un taller de teatro y encontré un montonazo de ejercicios que ni me imaginaba, pero ni remotamente que existían y que ayudan enormemente al crecimiento, a la expansión de la personalidad. ¡Gracias! Gracias. Gracias.